Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros un tema que nos parece muy interesante y que inicia un ciclo que se llama Obras que hicieron historia, como es el caso de esta obra, El golem de Gustav Merrick. Lo hemos llamado el ocultista iluminado y para hablarnos del golem tenemos a un especialista, a Juan Pablo Bertaza, que es un doctorado en la Universidad de Paulovsky en Olomo y que además de especialista y de estar haciendo un trabajo comparativo en la literatura comparada entre la literatura argentina y la checa, está ahora en Praga, ha recorrido los lugares de Gustav Merrick, ha hecho incluso fotos del lago donde él estuvo, que luego nos la va a enseñar y para hablar con él tenemos a Stanislav Skoda del Instituto Checo. Esta tarde para nosotros es una tarde especial, nos conecta con Praga, nos conecta con algo muy íntimo de Praga, que es algo que tiene que ver con la parte mística y con un personaje asombroso que es el golem, que todavía ha dejado ahí en la memoria de la ciudad su impronta y de un escritor que supo plasmarlo y dejarlo de una forma totalmente especial y única como Gustav Merrick. He de confesar que yo leí este libro hace muchos años en una edición antigua y quiero contar que en una nota de autor ponía algo sobre la casa donde se supone que estuvo el golem y la comparaba con la casa del greco de Toledo y decía que igual que la casa del golem, la casa del greco en Toledo hay una ventana más que no se encuentra dentro del recorrido de la ciudad y siempre me quedé con mucha intriga acerca de eso, nunca lo pude comprobar pero sí que me parecía, hoy lo recordé y os lo quería contar para que al final pues si podéis contarnos algo de esto también pues podáis hablar de esa parte especial que vincula ambas ciudades. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a los dos, muchas gracias por compartir esta tarde de julio y de verano con nosotros y os dejo ya para hablar de algo tan interesante como es el golem. Gracias Esther, para mí también es un gran placer estar aquí virtualmente con todos vosotros hablando con Juan Pablo Bergasa sobre el gran escritor austríaco pero relacionado estrechamente con la ciudad de Praga y con la literatura checa que era Gustav Meyrink. Es otro programa de los muchos que ya hemos hecho juntos con Centro Sefarad exposiciones, charlas, programas educativos, etc. Y esta vez nos toca hablar con Juan Pablo que es un gran conocedor y promotor de la literatura checa tanto judía como la no judía de nuestro país. Entonces, ¿quién era Gustav Meyrink? Yo me recuerdo que hasta la caída del comunismo en el año 89 los libros de Meyrink casi no eran accesibles en nuestro país, no formaba parte de los libros de textos, no se hablaba mucho de él. No era prohibido estrictamente pero no se publicaba en las editoriales estatales. Entonces, solo le podían leer los que tenían unas ediciones antiguas de la época de Entregueras. Todo eso se cambió en los años 90. Entonces, para mí, cuando yo tenía 20 años, era una revelación literaria absoluta la obra de Gustav Meyrink. Empecé a leer todos sus relatos breves de los libros como Murciélagos y muchos otros y, por supuesto, la novela El Gólem. Gustav Meyrink era una persona muy compleja, muy excepcional en su época. Era banquero, era gran intelectual, espiritista, místico, formaba parte de movimientos rosacruces, se dedicaba a teosofía, a movimientos mazónicos, etcétera. Y empezó a escribir relativamente tarde. Entonces, Juan Pablo, ¿quién era Gustav Meyrink? Bueno, ante todo, muchas gracias Esther y Stanislav por la presentación y por esta convocatoria. Para mí, realmente es un placer poder estar compartiendo esta charla y también gracias a todos los que están participando de este evento. Es una gran pregunta, ¿no? ¿Quién era Gustav Meyrink? Efectivamente, era una persona muy famosa en su época, además de ser un brillante escritor. Ya vamos a ir repasando cómo fue cimentando esa fama literaria, sobre todo gracias a la novela El Gólem, que hoy nos convoca en este ciclo. Pero hay un episodio de su vida con el cual me gustaría empezar para poder entrar en la figura tan compleja, como bien decía, de Gustav Meyrink. Esto sucedió cuando él tenía 24 años, sucedió precisamente en la ciudad de Praga, el 14 de agosto de 1892, cuando Gustav Meyrink se encierra en su habitación para pegarse un tiro. Aquejado por muchos problemas que tenían que ver con problemas financieros, pero también con problemas afectivos, toma esa decisión radical y sucede algo impresionante, uno de los grandes acontecimientos dentro de una vida plagada, de acontecimientos bastante insólitos, que él escucha un sonido y enseguida ve una revista totalmente blanca que alguien le desquiza por abajo de la puerta de la habitación. Bueno, por supuesto, abandona su intención de pegarse el tiro, lee la revista y se da cuenta que tiene como título La vida póstuma o La vida después de la muerte. Esto, por supuesto, le genera un gran impacto a Gustav Meyrink, empieza a leer de manera muy desaforada esa revista que, de hecho, él mismo cuenta que la lee durante toda la noche, se trataba de una compilación de diferentes artículos vinculados con temas de esoterismo, temas de espiritismo, pero también con Kabbalah Judía, con yoga, bueno, absolutamente todo compilado en esa revista que iban a ser los grandes temas que le iban a interesar durante su vida. Toda esta anécdota en la cuenta, además, en uno de sus relatos autobiográficos que se llama El piloto. Y, por supuesto, uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué el título del piloto? Y es notable que él mismo explica, de alguna manera, en el relato el título, porque el piloto, él explica que tiene que ver, en realidad, con algo del interior de las personas que termina generando la conducción de su destino o de su vida en los momentos más difíciles, más dificultosos. Entonces, él mismo explica el título del piloto, que luego va a ser un concepto que va a ir desarrollando a lo largo de su obra. ¿Y cómo Gustav Mehring llegó a Praga? Porque, como sabemos, nació en Viena, su madre era una actriz de la segunda fila y su padre, supuestamente, era un ministro del gobierno del estado de Dürtenberg, de nombre Friedrich Karl Gottlieb von Warburg, un aristócrata, un político conocido, pero no era su padre legítimo. Entonces, él nació en un hotel en Viena, donde se mudó su madre, porque su hermana cantaba en la ópera vienesa, entonces le ayudaba para cuidar al niño. Y, entonces, él nació en Viena, pero muy pronto, a la edad de, no sé cuándo, 12 años, llegó a Praga y empezó a estudiar en un instituto. Entonces, Gustav Mehring era austríaco, era alemán, y en un momento llegó a Praga y se incorporó al movimiento literario de nuestra ciudad, pero también tenía muchas actividades más, que él empezó a hacer negocios, fundó un pequeño banco de inversiones, luego fracasó, terminó en la cárcel por tres meses solamente porque le acusaron de un fraude, etc. Entonces, Juan Pablo, ¿nos podrías contar un poco más las coordenadas de la vida de Gustav Mehring para que podamos entender cómo llegó a escribir? Perfecto. Gustav Mehring nace el 19 de enero de 1868, efectivamente, en la ciudad de Viena, hijo de una relación ilegítima, como bien decías, Stanitav, entre un aristócrata y también ministro alemán y la actriz de cámara. Esto, por supuesto, va a marcar su vida, ¿no? De alguna manera generando cierta incomodidad, pero no impidiendo que pudiera relacionarse muy activamente a nivel social. Eso también hay que marcarlo, porque Gustav Mehring siempre fue muy activo a la hora de poder dar a conocer su obra, de dar a conocer sus emprendimientos. Entonces, en ese sentido no fue un gran inconveniente, pero sí, por muchos escritos y algunos documentos, sí uno puede tener la impresión de que era algo que le generaba cierta incomodidad, y sobre todo por la relación que tenía tanto con su padre, que era absolutamente nula, como con su madre, que tampoco era demasiado buena. Esto también hay que aclararlo. Y efectivamente, Gustav Mehring, desde muy chico, especialmente en su infancia, fue siguiendo a su madre por las distintas ciudades en las cuales ella iba trabajando, iba actuando, y una de ellas fue, por supuesto, Praga, donde llegaron en el año 1883. Mehring tenía 15 años, casualmente es el año de nacimiento de Kafka, nada menos. Y eso, desde el comienzo, Gustav Mehring cuenta que fue una ciudad que los fascinó. Esto es muy importante porque, digamos, termina de estudiar, termina sus estudios en Praga, pero luego vive hasta 1904, es decir, desde los 15 hasta los 36 años. Una parte muy importante de su vida, pero además vive experiencias muy interesantes en la ciudad de Praga, empieza a vincularse con diferentes círculos intelectuales, pero también ocultistas, empieza a integrar diversas asociaciones secretas, crea el banco, como bien decías, que ya vamos a detenernos en eso, pero quería hablar de que Praga no solamente impacta en su vida, sino también en su obra. Es, sin lugar a dudas, la ciudad que más marca la literatura de Gustav Mehring. Aparece, por supuesto, en el Golem, muchísimo, y ya vamos a detenernos en eso, pero también en otras de sus novelas, como por ejemplo La noche de las brujas, que es una novela muy interesante, tal vez la más castiana de Gustav Mehring, que habla, bueno, de este evento que se sigue celebrando, la última noche de abril, que tiene que ver con quemar brujas para exorcizar diversos temas personales y sociales, pero que él escenifica durante ese rito una especie de subversión que se genera contra el castillo. Por eso decía que es una novela muy castiana, porque aparece esa oposición entre el castillo y el pueblo, muy marcada durante toda la novela, y además va recorriendo, bueno, todo el complejo del castillo, la calle de los alquimistas, de una manera notable, tal como lo hace en el Golem. Pero también aparece en la novela El ángel de la ventana del occidente, que es la última novela que él completó, luego dejó una inconclusa, que se llama La casa del alquimista. Para mí es una novela extraordinaria, donde habla, bueno, de uno de los más famosos alquimistas que trabajó en Praga, que fue Yondi, y sigue un poco su recorrido por la ciudad. Es una novela mucho más compleja que eso, pero para resumirla voy a decir eso, y obviamente recomiendo también su lectura. Pero quería detenerme en algunos ensayos que también escribe Gustav Meinrich sobre Praga, ensayos que salieron publicados en español bajo el título de La casa de la última farola, que va a ser un nombre muy importante este, y ya vamos a saber por qué. También quiero decir que se publicó, afortunadamente, toda la obra de Gustav Meinrich al español está disponible, que eso es una gran noticia porque no suele pasar con todos los autores checos, y bueno, eso la verdad que me pone contento poder decirlo para que realmente la gente empiece a leerlo, o aquellos que leyeron solo el Golem, completen la lectura con otros libros que son fascinantes. En uno de los ensayos, que se llama La ciudad misteriosa, Meinrich trata de describir la fascinación que siente por Praga, y lo que dice básicamente es que es una ciudad que mueve a sus habitantes como si fueran marionetas. Es como que describe esa fascinación que él siente por la ciudad de Praga, como esa habilidad que tiene Praga para manejar a sus habitantes, en lugar de que sean los habitantes los que recorren la ciudad. Y me parece una imagen notable, primero porque, bueno, vos bien lo sabés, que las marionetas son un arte muy tradicional del país y de la sociedad checa, y uno la verdad que cuando recorre las calles de Praga tiene un poco esa sensación de que es casi arrastrado por la ciudad, por la belleza de la ciudad, por las diferentes calles, por esta idea casi laberíntica que tiene Praga. En ese ensayo él también habla de una leyenda muy interesante, que es la leyenda de los hermanos asiáticos, es una leyenda que habla de una fundación de Praga anterior a la fundación también mítica de Liguche, la princesa Liguche, en el siglo VII, y la verdad que es un tema que yo entrevisté a varios místicos que aún hoy siguen trabajando con todos estos temas, y que es un tema que se sigue hasta el día de hoy estudiando, esta aparente fundación de una sociedad de hermanos indios de la ciudad de Praga. La ciudad de Praga, una de las etimologías más conocidas es Praj, que quiere decir umbral, que esto va a hablar de la importancia de la ciudad justamente como un paso entre mundos, ¿no? Y justamente esta sociedad venía de una ciudad india que tenía también ya en sánscrito la misma denominación de umbral, y que iban descubriendo diferentes ciudades para poder, de alguna manera, acercarse a todo el mundo, ¿no? Por eso Praga es un lugar tan importante, no solo a nivel geográfico, que de hecho sea de paso, es un lugar central, porque está en Europa central, más allá de que a veces hay ciertas confusiones con que algunos dicen que está en el este, pero bueno, la verdad es que está en el centro de Europa, y también a nivel metafísico, según todos estos estudios místicos, es una ciudad que tiene un lugar privilegiado. Por otra parte, hay otro ensayo, en el cual también me quiero detener, que dice, de cómo en Praga traté de producir oro. Esto lo escribe también Gustav Meindrich, es un ensayo también muy interesante, no solo porque vuelve a referirse a la ciudad de Praga, sino también porque en ese ensayo tenemos realmente, de primera voz, los intentos de Meindrich, no solo por estudiar temas vinculados con la alquimia, sino también por ponerlos en práctica. Él cuenta, y la primera frase del ensayo es alucinante, que por ese entonces, viviendo en Praga, era muy joven y tenía el tiempo y la energía suficiente como para hacer diferentes estupideces. Él lo dice con esas palabras, ¿no? Y esto es muy interesante porque Meindrich, además, o a pesar de ser una persona tan estudiosa de todas estas artes ocultas, también tenía un espíritu muy crítico con respecto a quienes la llevaban a cabo. Y eso es algo muy interesante y que no siempre se suele dar con la gente que estudia estos temas. Entonces, eso se mantuvo también hablando toda su vida, ese espíritu muy crítico con él mismo y también con aquellos que practicaban la alquimia o el ocultismo. En este relato o ensayo habla de un compañero de escuela que le cuenta que su padre había conocido a un químico que era capaz de convertir el vidrio en rubí y cualquier metal en oro, que es, por supuesto, el arte de la alquimia. Y él se empieza a obsesionar con este personaje al que finalmente termina conociendo. Es un químico al que describe como una persona que mide dos metros y que está siempre inclinado hacia adelante. Es una descripción muy interesante porque ya vamos a ver que con esas mismas palabras describe al golem, Gustav Meindrich, como un ser gigante que vive inclinado hacia adelante. O sea, uno podría pensar que usa esa misma descripción de este químico para hablar después del golem. Y cuenta que esta persona, este químico, cuando él le preguntaba cómo se hacía para producir oro con cualquier metal, él solo tenía una respuesta que decía de manera permanente. El oro es una porquería. El químico respondía a esto. El oro es una porquería. Era todo lo que le decía, ¿no? Como que había que entender que el oro era una porquería. Finalmente pasan los días y descubren muerto a este químico, esto lo cuenta Meindrich en este relato, en un banco de plaza de Praga congelado por el frío. Era una persona que, vagabundo, que pese a recibir dinero solo gastaba el dinero en comprar aguardiente porque, bueno, era muy alcohólico y le gustaba beber. Termina muerto y entonces justamente Meindrich se empieza a obsesionar con esa materia prima que permite convertir cualquier metal en oro. Entonces se empieza a leer muchísimo y a partir de muchísimas lecturas y coincidencias llega a la conclusión muy interesante y perdonen sobre todo en Argentina que deben estar comiendo hasta ahora, pero llega a la conclusión que esa materia prima es otra cosa que excremento. Esto, a su vez, es muy interesante porque hay una idea de la alquimia que tiene que ver con la frase como es arriba, es abajo. Hay una comparación permanente entre el mundo uno diría metafísico y el mundo más material, pero también resignificaba aquellas palabras del químico cuando decía que el oro era una porquería. Y Gustav Meindrich se queda muy impresionado con este descubrimiento, trata de generar diversos experimentos para poder producir el oro, pero fracasa de manera sistemática y luego no le intenta más. Todo esto lo cuenta en este relato. Es que has dicho ensayo-relato. Yo mismo yo diría que estos textos de los que has hablado yo siempre los consideraba más relatos que ensayos sobre las hermandades asiáticas que dieron el nombre a la ciudad de Praga según la palabra el umbral, etc. Yo siempre los consideraba más relatos y también hay que añadir que en estos relatos hay mucho humor, un humor muy sofisticado y muy bien escondido porque Meindrich siempre habla de una manera muy seria de todas esas cosas, del misticismo, cábala, teosofía y luego aparece un pequeño chiste que siempre pone otra luz a su escritura entonces él está a la vez capaz de reírse de su mismo y de todas esas cosas que forman la base de su escritura entonces mi pregunta es ¿has notado también ese fino sentido del humor de Gustav Meiring? Totalmente y es más el golem termina uno podría pensar con un chiste con un final maravilloso que no lo voy a digamos a revelar en esta charla pero es un final increíble muy lindo y muy sorprendente también que tiene muchísimo humor con una frase final la frase sí la puedo decir porque bueno que Atanasius Pernández vamos entonces con el golem sí vamos a empezar con el golem la frase final es espero que el sombrero después explico por qué pero la frase es espero que el sombrero no te haya traído grandes dolores de cabeza así termina la novela el golem es un brillante final hay que del golem hay varias cosas para decir como novela porque es el gran motivo de esta charla en primer lugar que yo creo que fue la novela que más trabajo le costó realizar a Gustavo Mento la publicó en el año 1915 pero hay también varios registros y sobre todo cartas que dan cuenta desde que ya en 1908 1907 había empezado a pensar en esta idea y también había realizado diversos intentos de escritura pero claro él se tenía que enfrentar a una gran dificultad que tiene que ver con el género novela y aquellos escritores que nos estén viendo seguramente van a entender de qué se trata que tiene que ver con la gran continuidad que requiere la novela el orden sistemático de escritura tal vez casi diaria que en general requiere a diferencia por ahí de otros géneros como el relato que era lo que venía haciendo Gustav Meinrich publicando en una revista alemana también con muchísimo éxito relatos sobre todo satíricos y ahí volvemos al tema del humor pero bueno finalmente en el año 1911 cuatro años antes de la publicación del Golem aparece un capítulo publicado en la revista Pan que es el capítulo que luego se llamaría Golem y en este capítulo que a su vez adelanta que la novela se va a llamar La piedra de la profundidad título que por supuesto lo cambió afortunadamente por el Golem también hay varios indicios de que Max Brod el gran amigo de Kafka lo había ayudado con ciertos conceptos de la cabalá judía entonces ahí también Gustav Meinrich recibió una especie de asesoramiento después grandes maestros como Scholem estarían también analizando un poco el significado de la cabalá judía en el Golem pero finalmente la novela sale publicada en el año 1915 y fue un éxito absoluto un éxito rotundo se agotaron todos los ejemplares hubo muchísimas reediciones bueno hubo también una edición especial con ilustraciones de Steiner Pratt que es un grandísimo artista también de la época y es interesante porque el Golem le dio muchísima fama a Gustav Meinrich pero no mucho dinero y esto tiene que ver con dos cosas en primer lugar porque ya por ese entonces tenía algunos problemas financieros que tienen que ver con lo que decías antes vos Stanislav acerca de bueno de que estuvo en prisión por algunas denuncias contra su actividad bancaria algunas supuestas estafas vinculadas con el espiritismo incluso eso decían las denuncias que finalmente logró demostrar que no eran ciertas pero obviamente estuvo preso y su imagen cayó derrumbada y era muy difícil para un banquero continuar trabajando con esa imagen con lo cual ahí empezó a vincularse a la escritura pero de alguna manera esos problemas financieros lo obligaron a arreglar con la editorial alemana que le publicaría al Golem un contrato que no le convenía demasiado porque implicaba el pago de 10.000 marcos en un pago único sin darle el porcentaje de las ventas de cada ejemplar de la novela ¿no? es más en una carta que escribe Gustav Meinrich él es totalmente consciente y habla de que hizo un mal negocio pero que necesitaba el dinero y es más dice que la única parte positiva de este contrato es que la editorial va a hacer todo lo posible para vender la mayor cantidad de ejemplares posibles porque todo el dinero va a ir a la editorial y no a Gustav Meinrich esto fue exactamente así y hay una explicación también porque hay una persona llamada George Heinrich Meyer que no tiene que ver con Meinrich que era el otro rellido de Nación Meyer y después se cambió el nombre a Meinrich pero en este caso no hay ningún parentesco era como una especie de genio del marketing o de la campaña publicitaria de libros y de hecho uno podría pensar que el Golem fue uno de los primeros libros en tener una verdadera campaña publicitaria porque antes de que saliera el libro ya había muchísimos anuncios en diferentes periódicos que hablaban de lo que iba a ser la publicación del Golem es decir que hubo como una campaña de marketing también atrás de la grandísima escritura de Gustav Meinrich que fue lo que redundó en que se convirtiera en uno de los primeros bestsellers de la historia como yo decía en la otra charla por lo menos en el sentido moderno tal como lo entendemos hoy sin lugar a dudas el Golem fue en su momento uno de los primeros bestsellers como hoy sería tal vez no sé el código da Vinci salvando las diferencias ¿no? pero que están muy claras las diferencias pero realmente en la época fue muy importante el libro después lo que quería mencionar esta discap es que hay diversos personajes que son tomados de la realidad del Golem o de la época y que también le dio mucho interés a la novela ¿no? uno de los personajes es Babinski que seguramente te suene que es un personaje legendario pero que existió fue un personaje real fue un ladrón de caminos que de hecho tiene una canción infantil en su homenaje siempre me llamó la atención que sea una canción infantil pero es así y que esta persona se convirtió en una especie de Robin Hood desde esta parte del mundo ¿no? es como que le robaba a los ricos para entregarle a los pobres y terminó su vida trabajando como jardinero en un convento y teniendo una excelente conducta es una persona un personaje muy importante que aparece en el Golem de hecho aparece mencionado y hay todo un capítulo que refiere esta historia que luego Maitric lo publica también como un relato independiente y después hay bueno hay otros hay otros hechos históricos que aparecen otros personajes históricos como por ejemplo Hulbert que es un abogado que luego de descubrir la infidelidad de su esposa con la cual estaba por casarse o estaba comprometido cae en una profunda depresión pero lo que hace para reaccionar es liderar una banda de mendigos o también de ladrones para asesorarlos con el tema del derecho ¿no? y para que justamente no cayeran en prisión y bueno eso también ocurrió y aparece en la novela El Golem el grupo se llamaba El Batallón y de hecho los integrantes de este grupo son los que intentan sacar de la prisión al protagonista del Golem que también cae en prisión en un episodio tal vez similar al de Gustav Meinrich que sufrió en Praga con estas denuncias a las cuales hacíamos referencias pero la coincidencia más importante yo diría que tiene que ver con el final es el final de la novela cuando el protagonista ya voy a contar un poquito el argumento pero cuando el protagonista sale de la prisión y entra a un bar para tratar de encontrar de nuevo a todos sus seres queridos o a su vínculo a su círculo para poder hablar con ellos y reencontrarse con ellos y de repente se encuentra que el barrio Julio fue demolido ¿no? esto por supuesto ocurrió a principios del siglo XX eso también coincide con la novela pero en un momento encuentra solamente a un anciano en un bar totalmente vacío y le empieza a preguntar a este anciano por cada uno de sus amigos y sus seres queridos y el anciano está loco no se acuerda absolutamente de nada y ni siquiera puede memorizar o puede entender el nombre por el cual le pregunta él le pregunta por Pernat y empieza y este anciano empieza a equivocarse con el nombre no lo puede retener y entre las miles de variantes que menciona para tratar de repetir el nombre Pernat dice en un momento Pageles esto de Pageles es muy interesante porque Pageles fue el editor de una de las primeras colecciones de relatos praguenses que incluyen la leyenda del Golem que yo mencioné en la charla anterior entonces me parece muy interesante como Gustav Metric da toda la vuelta para referir a la gran difusión que tuvo la leyenda del Golem en Praga gracias el ambiente de la novela del Golem también es muy importante y es verdadero porque la última década del siglo XIX el ayuntamiento de Praga hizo unas remodelaciones del antiguo gueto jurío que databa del siglo XI y tiraron muchos edificios y casas enteras y casas enteras que eran casitas pequeñas construidas de una manera muy provisional etcétera entonces toda esta historia del Golem se desarrolla en este antiguo gueto antiguo barrio judío de Praga y está relacionado también con con Kábala y cómo cómo adaptó Meiring la antigua leyenda de Golem de un ser artificial supuestamente inventado por un rabino un antiguo sabio judío hace seis o siete siglos cómo inspiró en la obra de Gustav Meiring bueno me encanta la pregunta porque justamente uno podría pensar que la leyenda apenas aparece mencionada más allá del título del título y de la presencia del Golem pero la verdad es que si bien uno de los amigos del protagonista le habla de esta leyenda como bien decías creada por un rabino un ser mítico creado bajo las consignas de la Kabbalah judía con barro del moldaba la verdad es que el Golem que aparece en la novela de Gustav Meiring no tiene nada que ver con la leyenda es más lo que se dice es que es un personaje que aparece cada 33 años esto lo estoy averiguando mucho y ya estoy creo en condiciones de confirmar que es una invención puramente de Gustav Meiring esto de los 33 años que tarda en reaparecer el Golem en el barrio judío que no aparece en ninguna otra variante de la leyenda que como vimos la otra vez tiene un recorrido también bueno muy amplio muy extenso y por otra parte esto es lo más importante el Golem en realidad más que una criatura fantástica de otro mundo en realidad lo que significa en la novela de Gustav Meiring es una especie de doble del protagonista ¿no? o de cualquier persona que se encuentra ante la figura del Golem por supuesto la figura del doble es una figura muy emblemática de la literatura de esa época la literatura alemana la literatura expresionista aparecen muchísimos cuentos relatos novelas y por supuesto aparece también en esta novela de Gustav Meiring cuento solamente de manera muy breve el argumento como para seguir el hilo de la trama la novela comienza cuando el narrador de quien no conocemos el nombre lee la biografía de Buda otra vez el tema del conocimiento oriental de las leyendas orientales de la religión oriental muy presente en la obra de Gustav Meiring luego tiene un sueño vinculado un poco con la biografía con lo que está leyendo de la biografía de Buda y después nos enteramos muy pocas páginas después nos enteramos que en realidad este narrador esta es la parte compleja del argumento se funde con uno de los personajes de la novela que es Atanasius Parnas que es un tallador de piedras bueno ¿cómo es que se funde? por supuesto es una licencia literaria y que tiene que ver con el género fantástico pero hay una explicación que es que en la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga él toma por error el sombrero de Atanasius Parnas el tallador de piedras y a partir del momento en que se pone el sombrero de este personaje inmediatamente se convierte en este personaje entonces empieza a pensar como él vive como él de hecho hay un viaje en el tiempo también hacia el pasado que es cuando vive esta persona se empieza a relacionar con los amigos de él empieza a tener diferentes aventuras o episodios o encuentros que tienen que ver no solamente con el golem que aparece en efecto bajo esta figura un poco extraña ambigua que de alguna manera lo completa al personaje sino también con no sé con delincuentes con prostitutas con amigos con especialistas en la cabalaz judía se va cruzando con un montón de personajes de este gueto judío y yo diría que una de las grandes virtudes de la novela de Gustav Meire es precisamente cómo describe el gueto judío porque no hay como uno podría pensar tal vez una romantización o una estetización del gueto sino todo lo contrario lo que hace es exacerbar la miseria la pobreza los problemas la cantidad de gente que vivía sin nada en esos lugares a través de descripciones que son brillantes donde se ponen en juego por ejemplo pasadizos pasillos secretos puertas ocultas que conducen habitaciones de manera muy misteriosa de hecho hay lugares a los cuales se puede acceder por diferentes puertas que eso me parece algo bueno que obviamente redunda en el gran misterio o en la atmósfera de misterio que transmite la novela y creo que esa descripción es uno de los grandes aciertos de la novela de Gustav Meire de hecho hay un gran estudioso de Praga y de la literatura checa que es Ángelo Repelino que es el autor de Praga Mágica que lo que dice es que Meire es una frase fuerte polémica pero lo que dice es que si uno se pone a pensar Gustav Meire es un estilista muy superior a Kafka él dice esa frase porque lo que explica es que Kafka obviamente tiene muchas virtudes no se trata de negarlo a Kafka pero no es tanto el estilo lo que tiene sino una fuerza narrativa que no tiene que ver con la estilística en cambio Gustav Meire demuestra un estilo en la prosa sobre todo a partir de estas descripciones del gueto judío hay muchísimos datos que tienen que ver con realmente cómo acierta en estas descripciones había apuntado algunos datos pero bueno por falta de tiempo no los voy a compartir ahora pero que tiene que ver con el nivel de hacinamiento con el que se vivía en el gueto por ejemplo la ocupación por densidad por cada hectárea en el gueto judío en comparación a cualquier otro lugar de Praga es realmente impresionante y la sensación de asfixia que transmite Gustav Meireck en un gueto donde no había lugar para espacios abiertos o circulación de aire al no ser por el viejo cementerio judío que a su vez bueno tiene una presencia muy mítica y muy fantasmagúrica en la obra bueno porque es un cementerio que por supuesto se puede continuar y se puede visitar y que tiene la particularidad de que tiene varios pisos de altura que superan el nivel de altura de la calle justamente porque fueron enterradas las tumbas para combatir la falta de espacio a lo alto entonces eso se transmite de manera se describe de manera genial en la novela del Gólem y después Stanislav quería cerrar porque ya creo que vamos terminando con una de las leyendas que también menciona Gustavo Enrique en el Gólem que es una leyenda a mí realmente es la que más me interesa obviamente vinculada con el Gólem pero es la leyenda de la casa de la última farola o el último farol para nuestro público de Argentina yo recién decía que en España se publicó sus relatos y ensayos completos bajo este título en su casa en el lago de Stanberg donde termina muriendo Gustavo Meinrich se compra una casa a la que le da el nombre de casa de la última farola o del último farol y esto tiene que ver con una leyenda de la calle de los alquimistas de la llamada calle de los alquimistas en el castillo de Praga bueno que recorre obviamente el protagonista del Gólem en realidad hay que mencionar que la calle de los alquimistas es un nombre mítico porque ya está muy confirmado que no vivieron los alquimistas en ese lugar que vos me dirás Stanislav pero creo que es uno de los lugares más turísticos y más conocidos de Praga tal vez uno de los cinco lugares más conocidos de la ciudad y más visitados de la ciudad y por eso mismo me parece tan interesante esta leyenda que no es tan conocida lo que cuenta la leyenda en el Gólem es que hay una casa una casa que está al final de esta calle de los alquimistas que solo aparece en determinados días de mucha niebla y que no todas las personas la pueden llegar a ver ¿no? esto es lo que cuenta la leyenda de la última jarola ahora voy a mostrar algunas imágenes donde se van a dar cuenta de por qué y la novela precisamente termina con un encuentro en este lugar mítico de Praga con lo cual ahí cierra todo el círculo pero bueno si te parece Stanislav voy a ir mostrando las imágenes para terminar una explicación que tiene que ver en las imágenes a ver voy a compartir bueno a ver si funciona bien perfecto bueno primero voy a repasar algunas cosas muy breves que fui diciendo las primeras publicaciones de cuentos sobre todo el género cuento de Gustav Meinrich tienen lugar en esta revista alemana que se llama Simplicissimus una revista de título muy curioso que tiene que ver con una novela de la literatura alemana la revista se fundó en el año 1896 está muy basada en justamente las publicaciones francesas tenía entre sus colaboradores a escritores fantásticos como Hermann Gess Thomas Mann Rilke bueno era realmente un seleccionado de colaboradores impresionantes ahí publica su primer relato Gustav Meinrich en el año 1901 que se llama El soldado caliente era una revista sobre todo satírica retomo lo que decía Stanislav con respecto al humor donde Meinrich se burlaba al igual que la revista de el imperialismo de Prusia del ejército de las ciudades nacionalistas de la religión etcétera algunas ediciones de Meinrich en español como decía se publicó yo tengo entendido que se publicó toda su obra en español se tradujo lo cual es una gran noticia están las novelas están también sus relatos una pequeña mención a el cardenal Napelius que es una una colección creada por Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges cuenta que empezó a estudiar alemán fascinado justamente por el golem por el libro el golem que se lo regala a una baronesa de Praga el libro hace la traducción de este relato y él cuenta que le escribe una carta a Gustav Meinrich quien le termina agradeciendo la traducción me parece también muy interesante el vínculo de Borges y Meinrich que de hecho fue una de las causas por las cuales Gustav Meinrich siguió de alguna manera siendo popular en el siglo XX algunas ilustraciones de Steiner Praga que salieron en la edición del golem que son conocidas todavía en algunas de las últimas ediciones un trabajo realmente impresionante son muy hermosas porque transmite justamente esto que hablábamos de la atmósfera de misterio y la asfixia del gueto judío bueno la praga del golem tiene que ver esto es lo que decía del viejo cementerio judío con las pilas de tumbas que se van acumulando a lo alto la foto de la derecha muestra el momento en que se empieza a demoler el gueto judío como bien decías a principios del siglo XX y después esta parte que me interesa mucho que es Meinrich en Stanberg la ciudad donde termina muy bien y lo termina viviendo los últimos años de su vida esta es la casa que decía que bautizó con el nombre de la casa de la última parola en homenaje a aquella casa fantasma de la calle de los alquimistas en el medio está la tumba estas son fotos que saqué yo obviamente las dos la de en medio y la de la derecha fui la semana pasada a visitar esta ciudad alemana que queda a 35 minutos en tren de Temyonich es realmente una ciudad muy linda muy chiquita que tiene un lago espectacular que ahí lo pueden ver en la foto y lo que quería contar es que la tumba de Meinrich está absolutamente oculta o sea de hecho me costó muchísimo esfuerzo encontrarla y es más quiero contar una anécdota que me parece fascinante y que creo habla también de Gustav Meinrich entro en el momento porque no podía encontrar la tumba del cementerio entonces por el celular entro en la página de internet del cementerio tratando de buscar algún dato sobre la localización de la tumba y lo que leo es una frase extraordinaria del mismo cementerio explicando que como no es un cementerio muy grande no tiene una numeración de las tumbas pero confirma que entre otras grandes personalidades ahí está enterrado Gustav Meinrich pero no dice dónde y dice que en todo caso el visitante puede llegar a descubrirlo en un paseo o sea me encantó ese concepto de que el visitante tiene que descubrirlo en un paseo y que en ningún momento aclaran dónde está bueno finalmente descubrí dónde está la tumba que tiene esta inscripción vivo que tiene que ver con uno de los relatos vivo quiere decir en latín justamente vivo está en uno de los relatos y después en la derecha la foto actual del lago de Stamberg la casa lamentablemente no existe más me hubiera gustado muchísimo verla hoy bueno y por último quería cerrar con esto justamente la leyenda de la casa de la última farola este sería el lugar porque se describe una especie una especie de paredón gris donde estaría esta casa que solo aparece en determinados días con mucha niebla y que no todo el mundo la puede ver y que justamente en este lugar aquella orden asiática habría enterrado un tesoro eso también es parte de la leyenda aquella orden asiática fundadora de la ciudad de Praga habría enterrado un tesoro en este lugar fantasma me encanta además esta foto porque se ve la luz del farol y por eso se llama la casa de la última farola pero en la foto de la derecha esto les quería mostrar la foto chiquita si se fijan hay una puerta que es la última puerta que se ve es una puerta chiquita que es la última puerta de la calle de los alquimistas bueno supongo que es un lugar que muchos de los que nos están viendo y escuchando lo conocen la calle de los alquimistas pero lo interesante y esto no lo digo yo sino que lo estudiaron varios investigadores sobre la Praga Oculta o la Praga Mística lo interesante de esa última puerta hablando del juego que hace Gustav Mertz entre la leyenda y la realidad es que esa puerta era en realidad un baño de hecho sigue siendo un baño pero está cerrado ese baño y ese baño era el único lugar el único baño que tenía la calle de los alquimistas con lo cual imagínense lo que era el caos absoluto y la suciedad de ese lugar como cuenta la leyenda esta casa o este paredón da al Foso de los Ciervos que es este lugar donde en la época se criaban ciervos y por eso tiene ese nombre que es como un gran abismo que Rodolfo II no permitía que la gente que vivía en esta calle pasara a ese Foso de los Ciervos pero desde el baño tiraban los excrementos al Foso de los Ciervos entonces ¿a qué voy con esto? que justamente esta idea de letrina la letrina que había en el baño tiene que ver también con este umbral o este pasaje de este mundo a otro mundo ¿por qué? porque como bien vimos en el ensayo que escribió Menrec sobre la alquimia el oro también se crea con excremento entonces no es un dato menor que esta última puerta que se puede ver que por supuesto existe haya sido un baño y siga siendo un baño en la calle de los alquimistas ¿no? o sea y con esto cierro obviamente lo que decías vos es Stanislav con el humor siempre presente en la horta de Gustavo todo está interconectado bueno volvemos del tema de los excrementos de los ciervos a la novela El Gólem por favor ¿por qué desde tu punto de vista debería ser considerada esta novela una obra maestra emblemática de la literatura mundial? ¿me preguntás por qué debería ser considerada desde tu punto de vista ¿por qué tú piensas que esta obra concretamente debería ser considerada como una obra emblemática de la literatura mundial? primero me parece porque es una novela como decía Borges justamente que es una novela única no existe nada parecido al Gólem no hay nada igual no hay nada que lo pueda imitar en todo caso uno pensaría que la novela más parecida al Gólem es El Rostro Verde que es otra de la segunda novela de Gustav Mendrich donde retoma el estudio de la Cábala Judía y donde hay una serie de apariciones y de alucinaciones que de alguna manera comparten esta atmósfera pero sobre todo me parece que es una novela genial porque realiza una descripción de un lugar emblemático de la ciudad de Praga de un momento de la sociedad fundamental y también irrepetible y eso lo describe con una maestría notable y con unos recursos literarios realmente sorprendentes y también porque como decías antes logra interconectar no solo diferentes motivos diferentes leyendas a las cuales les da un componente absolutamente propio o sea él toma leyendas para darles un tratamiento muy original como es la leyenda del gol la leyenda de la casa de la última parola la leyenda de estos hermanos asiáticos sino también porque combina de alguna manera el drama o las inquietudes más de tipo metafísico más espirituales con el humor el humor más eficaz ¿no? entonces me parece que en ese sentido es una novela realmente iniguala cuando volvemos al tema del origen de Gustav Mehring que no sé no está cierto si él mismo era judío o no por ejemplo en Karayner la última escritora de habla alemana de Praga dijo que obviamente Mehring no era judío sin embargo y por otra parte se dice que su madre tenía antes descendencia judía como en Viena en Europa Central mucha gente la tenía entonces ¿qué tú piensas? Mira la verdad es que lo más probable o sea es verdad que la la biografía de Gustav Mehring que está cubierta de varios enigmas y de varios misterios es verdad que lo más probable es que no haya sido judío o sea prácticamente confirmado que no era judío sin embargo primero que su literatura es profundamente judía sobre todo en el golem y en el rostro verde aunque también en muchos de sus relatos y en otras de sus novelas también hay un componente judío muy importante más allá de la descripción del gueto y de la leyenda del golem me parece que hay una profundidad y hay una comprensión y una fascinación de Gustav Mehring por la cultura judía muy clara y muy evidente pero lo más importante Stanislav te voy a decir es lo que sucede en el año 1933 ¿por qué? porque los nazis terminan prohibiendo la obra de Gustav Mehring justamente acusándolo de judío ¿no? justamente por estos motivos recurrentes que aparecen en su obra por su fascinación por la cultura judía o sea lo terminan acusando de judío más allá de que no lo era y terminan prohibiendo su obra de hecho esa prohibición que luego como bien decía se repite un poco en el comunismo si bien es verdad que no era una prohibición la verdad es que su obra fue totalmente ignorada durante el comunismo lo cual se explica por sus temas eran temas que obviamente no interesaban en el comunismo temas espirituales metafísicos legendarios no eran del interés del comunismo y yo creo que esas prohibiciones o esas negaciones explican un poco cómo Augusta Mendes pasó de ser uno de los autores más famosos y más importantes y más prestigiosos de su época a un autor hoy yo te diría absolutamente de culto y no muy conocido porque la verdad que no es un autor muy conocido a nivel digamos popular por lo menos y la verdad que es una lástima porque me parece que sus novelas son muy atractivas y que podrían leerse por mucha más gente bueno es que yo pienso que en los años 90 del siglo pasado la gente volvió a interesarse mucho por la obra de Gustav Meyrin y no solo por la obra de él sino de otros escritores germano hablantes de Praga como Paul Lepin que es también un gran escritor o Leo Perutz Franz Berfel Max Braun y Kafka es un caso muy excepcional entre ellos pero hubo una época cuando los lectores checos han vuelto a interesarse por su escritura y casi todos sus libros han sido traducidos desde alemán y publicados en checo en los años 90 y pienso que ahora la gente sigue con su interés por la obra de Gustav Meyrin aunque no aparecen nuevas ediciones pero las de los años 90 todavía están accesibles y pienso que la gente se interesa más por su escritura entonces Gustav Meyrin volvió de manera simbólica a la literatura praguense a la literatura chica Sí a mí me da la sensación esto por supuesto hay que analizarlo y hay que basar con entendimiento me da la sensación que es más un regreso simbólico que real es una sensación que tengo sobre todo porque en todo caso su libro más conocido uno podría pensar que tal vez el único libro más conocido es el Gole precisamente yo no sé si hay demasiados lectores de sus otros libros o de sus otras novelas como El Ángel de la Ventana del Occidente como Los Plásticos de los Cielos creería que no tanto creería que no tanto ojalá que sí y en el caso de que no ojalá que empiece a modificarse eso pero me da esa impresión que es uno de esos autores conocidos solo por un libro cuando su obra realmente va o sea tiene muchas otras novelas también o relatos muy interesantes más allá del Golem que de todas maneras es una obra maestra y es una obra genial bueno Israel hay algunas preguntas de parte de nuestro querido público enhorabuena a ambos por esta conversación efectivamente nos ha llegado alguna pregunta Juan Pablo nos piden que si nos puedes contar algo acerca de de quién fue influencia esta obra del Golem es decir si influyó algún autor o alguna obra en sí misma no sé si nos puedes profundizar en ese tema es una muy buena pregunta a ver hay algo interesante que Gustav Menry que empieza a escribir de grande relativamente de grande o por lo menos de manera sistemática empieza a hacerlo de grande a mí me da la impresión que si bien se relacionaba con muchos como decíamos con diversos integrantes de los círculos intelectuales de Alemania o de Praga no hay una influencia muy clara en su obra por lo menos de un escritor en particular sí por supuesto de la literatura alemana de la época eso desde ya pero me parece que es de esos autores muy raros y muy milagrosos que generan una escritura que tiene más que ver con lo autodidacta que con la lectura me da esa impresión ¿no? y después por supuesto el contenido de las leyendas o los vínculos con las leyendas eso sí por supuesto que hay una lectura muy clara y muy contundente de diversas versiones de la leyenda del Golem porque se van mencionando además a lo largo de la novela entonces me parece que tiene que ver más con el espíritu de la época ¿no? con lo que se vivían los círculos intelectuales de diversos escritores de lengua alemana con las leyendas más que con una novela en particular o con una obra en particular tengo esa sensación perfecto no sé Stanislav si estás de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo ¿qué dices? esta pregunta yo creo que sería quizá más no sé si nos puedes ayudar Stanislav porque antes has comentado que no se han hecho ediciones recientes en España del Golem no sé si nos puedes hablar del interés que en nuestro país tiene esta obra el Golem si ha sido o si lo conoces si ha sido más algo de una época si ese interés se ha continuado en el tiempo si crees que es conocida o no tan conocida yo diría que es bastante conocida toda la obra de Gustav Meyrin no solamente la novela del Golem y los lectores o los académicos le consideran a Meyrin como parte del llamado Círculo de Praga Círculo de Praga era un grupo de escritores que escribían y publicaban en alemán y publicaban sus revistas y muchos de ellos alcanzaron mucha fama a nivel mundial que que son los ya mencionados escritores como Franz Werfel Max Brod el propio Kafka Gustav Meyrin y o por ejemplo Paul Lepin que también era un gran escritor que situaba sus novelas al gueto judío de Praga igualmente como Gustav Meyrin y que ese grupo es un fenómeno muy bien estudiado y muy bien conocido que no es solamente una cosa curiosa sino una parte muy importante de la cultura checa praguense de la época de Entregueras o antes de la Primera Guerra Mundial y ahora no hay dudas de que influía a la literatura escrita en checo y al revés de que la literatura escrita en checo influía mucho en la escritura de esos escritores checo-austríacos alemanes de habla alemana entonces es un fenómeno muy importante de la cultura y de la literatura checa o praguense y bastante bien conocido el otro que aparece también es Oscar Wiener que es un poeta que aparece también en el golem aparece mencionado uno de los personajes reales a partir de una serie de poemas ovaladas que son citados en la novela eso también es interesante otro cruce con los escritores de la época como justo iba a decir que nos sigue mucho público de Buenos Aires y no sé si Juan Pablo quisiera decir cuán conocido cuán influyente ha sido el golem en un país como Argentina bueno justamente cuando yo me refería que no era tan leído o tan conocido pensaba sobre todo más en un público hispano me refería más que nada a eso es verdad que también puntualmente en Argentina Gustavo Mendes y sobre todo el golem empezó a ganar mucha notoriedad por Borges por Jorge Luis Borges a partir de este episodio que mencionaba que es la lectura que realmente fascinó a Borges del golem y también que fue un autor que le fue interesando a lo largo de su obra y de su vida a Jorge Luis Borges creo que digamos el único factor que tiene que ver con la notoriedad o con o con que sea un poco conocido Gustavo Mendes que puntualmente en el público hispano o en el público argentino tiene que ver con ese vínculo con Jorge Luis Borges me parece que sí que es muy importante porque por supuesto tiene el poema el golem que si bien no tiene que ver directamente con la obra no deja de haber una asociación interesante entonces me parece que hay por supuesto que hay lectores hay muchos lectores de Gustavo Mendes pero creo que ingresan a la obra más que nada por Borges Pues no tenemos más preguntas enhorabuena a ambos porque ha habido además mucha gente que nos está apuntando que va a releer gracias a vuestra ponencia el golem y nada tenéis la palabra para despedir el acto Stanislav Juan Pablo la última cosa que la escritura de Gustav Mendes es bastante compleja tiene muchas anunciones citaciones surge de la sabiduría hindú de la mística entonces no es una lectura tan fácil para todo el mundo por eso tal vez no tiene tanto público actualmente Gustav Mendes porque no es tan fácil entender su escritura incluso el mismo el golem es que en su época tenía muchas copias vendidas era un bestseller pero tal vez también porque la mística era muy de moda aquel entonces ahora también aparecen novelas con un toque místico pero son mucho más adaptadas para que la gente los entendiera bien pero Mendes es una lectura bastante compleja difícil entonces tú tienes que concentrarse perfectamente y tener ciertos conocimientos para orientarse en lo que escribe él por eso no podemos esperar que tenga millones de seguidores es como todos los escritores tan complejos como James Joyce el propio Kafka etcétera que no no son para para todo el mundo son para la gente que quiere concentrarse en la lectura y quiere conocer la estructura del texto el ritmo y buscar esas cosas muy especiales que nos lleva la literatura yo agradezco muchísimo Juan Pablo por su charla vosotros del Centro Sefarad y tengo muchas ganas de organizar otro evento con vosotros en vivo por ejemplo en Madrid muchísimas gracias un verdadero placer y muchas gracias por la invitación hasta luego muchas gracias a todos por haber asistido por haber estado con nosotros